Recibo un mensaje de un miembro de la comunidad por Telegram que me dice Esta estrategia es una locura, no explican nada, pero al probarla en demo es real, casi no falla. Si pudiera explicar su lógica, se lo agradecería. Bueno, aquí el título dice, hice 34.200 dólares con esta estrategia, nunca pierde 100% efectiva. Bueno, en primer lugar, el título es bastante clickbait, bastante pretencioso, pero como el miembro de la comunidad me dice que la probó en demo y que aparentemente le funciona bien y que casi no falla y me pide que lo explique, pues yo dije, vamos a hacer una cosa. Voy a probarla aquí con todos ustedes y salga como salga, lo vamos a probar aquí en este video. O sea, vamos a configurar los indicadores, ver las entradas, a ver si es verdad que esta estrategia es tan buena como dicen. Así que quedate hasta el final del video a ver si descubrimos una estrategia que sirva o simplemente es una estrategia más que se puede mejorar o directamente descartar. Así que vamos al lío. Bueno, en primer lugar, lo voy a hacer en el mismo broker que explican esta estrategia, que es Pocket Option. Sabes que Pocket Option es uno de los brokers que yo uso y recomiendo y esta estrategia aparentemente funciona bien aquí en Pocket Option. Yo no dudo que si funciona bien, funcione bien también en otro broker, pero vamos a utilizar el mismo broker que aconseja la persona que explica la estrategia. Entonces, como sabes, aquí en la descripción del primer comentario te voy a dejar el enlace de Pocket Option porque es uno de los brokers que yo uso y recomiendo, es uno de los mejores. Hoy día acepta traders de todo el mundo y la verdad que si querés tener resultados con las binarias, este es uno de los brokers que tenés que usar. Entonces vamos a utilizar este broker para esta estrategia porque es donde está explicada la estrategia. Y también Quotex, Olim Trade y demás brokers que también te los dejo aquí en la descripción en los primer comentarios que son muy, muy buenos para OTC. Bueno, en principio para la estrategia lo que necesitamos es una gráfica de velas comunes y velas de 15 segundos. Velas de 15 segundos, velas comunes. Y hay que agregar algunos indicadores. Yo la voy a probar en OTC. En el video está explicada en Mercado Real, pero yo la voy a probar en OTC, a ver si funciona en OTC. Entonces vamos a colocar los indicadores. En primer lugar se coloca un indicador que se llama Canales Donkian, aquí o Donkian Channel, dependiendo de cómo el idioma que tengas en tu broker. Lo colocamos. Luego vamos aquí a indicadores y buscamos una media móvil también. Bien, y también el indicador fractal. Vamos a buscarlo por aquí, el indicador fractal. Estos tres indicadores lo tienen todos los brokers, así que creo que tu broker, si no es este o de los que yo recomiendo, seguro que lo va a tener también. Entonces, aquí en Pocket Option, así están los indicadores. En el canal de Donkian, lo que vamos a hacer es que tiene que estar periodo 20. Eso está bien, le pongo a guardar. La media móvil tiene que ser EMA y tiene que ser de cuatro periodos. Y la vamos a poner en color blanco. Ok, aquí. Y el fractal tiene que ser fractal 2, así por defecto. Ahí tenemos los indicadores puestos sin ningún problema. Estos indicadores están en casi todos los brokers. Entonces, ahora vamos a empezar a probar algunas entradas para ver cómo funciona esta estrategia. Te voy a explicar cómo son las entradas, así las puedes ver. Y también probarla vos y ver si te funciona vos también. Interrumpo un segundo. ¿Sabías que si te suscribís ahora mismo a mi canal, podés entrar a mi escuela gratis? ¿Podés hacerme cualquier consulta personal por Telegram a mí mismo? Y además podés formar parte de mi comunidad en donde hay traders experimentados que te van a ayudar a ser rentable sin pagar un solo céntimo? No lo pienses más. Suscríbete ahora mismo y obtené todos esos beneficios en forma totalmente gratuita. Solo por darle clic al botón de suscripción y activar las notificaciones. Yo lo voy a probar ahora en este video, tal cual lo estoy grabando. O sea que no voy a editar absolutamente nada. Para ver realmente qué efectividad tienen las entradas de la estrategia. Bueno, aquí tenemos una posible entrada al alza. Para entrar al alza tiene que tocar la línea inferior del Donquian Channel, la línea de abajo. Y luego de que toque la línea inferior del Donquian Channel, la vela tiene que, el precio o la vela tiene que cerrar por encima de la EMA de 4 periodos. Aquí mismo se pone, luego que pasa eso, ya una vez que cierra por encima de la EMA de 4 periodos, a un minuto y medio de expiración. Ahí ya podríamos hacer la entrada. ¿Por qué? Porque tenemos el precio, toca la línea inferior del Donquian Channel, el precio también supera, rompe al alza y cierra por encima de la EMA de 4 periodos. Esta vela, fíjense que cierra por encima de la EMA de 4 periodos. Y tenemos obviamente el indicador fractal aquí abajo, que se dibuja obviamente porque esto es una reversión del precio. Y la expiración a un minuto y medio. Vamos a ver cómo sale esta operación. De momento va bien. Vamos a hacer algunos comentarios de la estrategia. Bueno, la estrategia tiene bastante sentido, porque obviamente sabemos que cuando el Donquian Channel, uno está en la parte de abajo, está desviado de su línea media. Y obviamente, si estamos en una tendencia alcista como esta, un rebote en la línea de abajo del Donquian Channel, puede ser probable que el precio quiera revertir. Obviamente, quizás, no solamente con el rebote, y está bien, por eso que esta estrategia eso lo contempla bien. No solamente con el rebote se entra, sino que hay que esperar una media rápida, como el de 4 periodos, que el precio cierre por encima de ella. Y bueno, de esa forma, tenemos una buena posición de entrada, por estar en la línea de abajo del Donquian Channel. Y, digamos también, una buena posición de entrada, porque se rompe la media de 4 periodos, que es una media rápida. Entonces, esto me puede confirmar que la entrada alcista puede llegar a ser buena. Ok, ahí se ganó la entrada. Hay que decir también que esta entrada funcionó bien, porque está acompañada por acción de precios. Si ustedes se fijan, estamos en una tendencia alcista, que está haciendo impulso-retroceso, impulso-retroceso, y justo pillamos el fondo de uno de los retrocesos. Así que, no se olviden que también, toda estrategia para que funcione, hay que aplicarle acción de precios. Vamos a ver ahora una entrada bajista. Aquí se podría estar configurando una entrada bajista, porque el precio tocó la línea superior del Donquian Channel. Ok, y ahora va a cerrar por debajo de la EMA de 4 periodos. Vamos a hacer una entrada a un minuto y medio. No, no ha cerrado la vela por debajo de la media de 4 periodos. Está todo al revés de la entrada alcista. Ok, ahí tiene que tocar la banda de arriba del Donquian Channel, y cerrar por debajo, con cuerpo, de la EMA de 4 periodos. Ahí podemos poner nuestra entrada a la baja, también, y observar esto. En esta entrada, esta entrada probablemente sea una entrada perdedora. ¿Por qué? Porque no se olviden que estamos contra tendencia. Eso es lo que yo les decía. Cuando uno a una estrategia le agrega acción de precios, tiene más probabilidades. Por ejemplo, yo si estuviera operando esta estrategia, en realidad no hubiese tomado esta entrada. ¿Por qué? Porque esta entrada está en contra de la tendencia, y tiene menos probabilidad. Ok, fíjense cómo el precio se le va en contra. Esto no quiere decir que la estrategia sea mala. No, esto quiere decir que a toda estrategia hay que ponerle análisis de acción de precios. Porque fijarse cómo pierde esta entrada, porque se entró en contra tendencia. Tiene todos los ingredientes que se necesitan, pero estamos en contra tendencia. Entonces, obviamente, hay mucha probabilidad de que la entrada se pierda. Vamos a hacer más de dos entradas, para ver la diferencia entre operar a favor de la tendencia, o en contra de la tendencia. Ok. En este caso también, esta entrada está por terminar ya, y se va a perder. Entonces, ahora, mientras tanto, mientras se pierde esta entrada, vamos a ver si tenemos alguna entrada bajista. Por ejemplo, aquí. Aquí podemos tener una posible entrada bajista, y estamos a favor de la tendencia, porque estamos en un tramo en donde la tendencia empezó a ser bajista. Ok. La entrada anterior ya creo que se debe haber perdido, pero fíjense, aquí ya tenemos una tendencia bajista. Ok. Y ahí se perdió la entrada anterior. Y aquí sí que tendría más sentido aplicar la estrategia si toca la línea superior del Don Quian Channel. Toca la línea superior, me rompe la EMA de cuatro periodos con cuerpo, y ahí sí tendría más probabilidad. Vamos a ver si se nos da. Ahí tocó el Don Quian, la línea superior. Ahora vamos a esperar que rompa con cuerpo la EMA de cuatro periodos hacia abajo, y vamos a ver si esta entrada puede funcionar. Ok. De momento, habíamos puesto dos entradas, una la ganamos, otra la perdimos, pero la que perdimos fue por estar contra tendencia. A ver si esta sierra, todavía ahí cerró. Cerró levemente por debajo la EMA de cuatro periodos. Entonces, metemos la entrada un minuto y medio, y esta debería tener más probabilidad. No quiere decir que la vayamos a acertar, pero debería tener más probabilidad, porque lo hicimos en una tendencia bajista. Una entrada bajista en una tendencia bajista. Así que es cierto que no esperamos que se nos dibuje el fractal, pero bueno, aquí teníamos un fractal anterior, que también nos puede servir. Entonces, vamos a ver si esta entrada funciona. Probablemente, esta estrategia sea una estrategia que si no se le aplica a acción de precios, sea bastante neutral. Entonces, eso implica que siempre es bueno a tus estrategias agregarle acción de precios, por esto que te acabo de decir. Lo que has visto muy bien, como operar contra tendencia es muy, muy peligroso. En este caso, también tener en cuenta que operar mercado normal y mercado OTC también tiene diferencias, porque el mercado normal, en principio, digamos, uno puede estudiar la fuerza de divisas y operar a favor de un par que esté fuerte, pero OTC manda al broker y en OTC sabemos que los movimientos pueden ser más erráticos. De momento, esta operación va bien y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Está por terminarse. Hasta ahora, si se gana esta, serían dos ganadas y una perdida, pero la que perdimos fue claramente por operar en contra de la tendencia principal. Está por terminar, terminó. Esta se ganó también. Entonces, vieron un ejemplo de entrada al alza y dos ejemplos de entrada a la baja. Y aprovechamos a hablar sobre la acción de precios, porque la entrada a la baja que hicimos en contra tendencia se perdió, porque estábamos operando en contra tendencia. En cambio, fíjense, esta entrada operando a favor de la tendencia, como fue más fluida y pudimos ganarla finalmente. Entonces, es muy claro. Las reglas para una entrada al alza, tiene que tocar el donkey and channel de abajo, la línea de abajo, y tiene que romper con cuerpo una vela la EMA de cuatro periodos. A partir de ahí, hacemos una entrada con un minuto treinta de expiración. Y la entrada a la baja es todo lo contrario. Tiene que tocar el donkey and channel de arriba, y tiene que cerrar una vela con cuerpo por debajo de la EMA de cuatro periodos. Y ahí hacemos una entrada a la baja con un minuto treinta de expiración. También, chequear que se dibuje el fractal, que casi siempre se va a dibujar en esas reversiones. La estrategia, para responderle a mi suscriptor o al miembro de la comunidad que me planteó esta estrategia, la estrategia es buena, no es mala. Es una estrategia bastante coherente, porque los puntos de entrada con el donkey and channel, que con la desviación veinte y la EMA de cuatro periodos, la verdad que es interesante. Pero, si la operan sin acción de precios, es decir, hacen entradas, como hiciera la entrada yo, bajista, la hice en contra tendencia. Si hacen entradas en contra tendencia, es muy probable que la efectividad disminuya muchísimo. En cambio, si hacen entradas a favor de la tendencia, como en este caso, de la entrada bajista o de la entrada alcista que hicimos, la estrategia tiene mucho más sentido. Probala y me decís acá en los comentarios como te fue. Si este video te gustó, te pido que lo comentes, lo compartas, les like, te suscribas si no estás suscrito o suscripta al canal y actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.